Principalmente agradecer a la Municipalidad de Lima y a la Gerencia de Educación y Deporte por fomentar la disciplina que ahora se está dando en todos los gimnasios que es Full Body. Les invito a todos a participar de esta hermosa disciplina y que realmente está barriendo fronteras porque ya somos internacionales. Así es. Vamos con Full Body, vamos con el alcalde Castañeda Alonso, la Municipalidad de Lima que está fomentando el Full Body y todo el deporte. Hablar también del beneficio que te trae esta disciplina hermosa que es sacar el estrés en parte y después mejorar lo que es la posición corporal, el cuerpo humano, baja el estrés, baja talla, reduce medidas para toda edad, para toda edad, desde niños hasta los de la tercera edad que hacen Full Body y lo sabemos. Y para terminar simplemente, ¡Arriba Full Body! Y estamos, que Dios le mandó a workar.